Aparte del programa, quiero darle la bienvenida a Susana Rafali, nutricionista, asesora a la respuesta humanitaria de la Fundación Cáritas de Venezuela. Y además quiero darle las gracias porque sé que ha corrido y hemos hecho un esfuerzo inmenso para poder conversar con ella porque las comunicaciones en Venezuela no son lo más fácil en este momento. Susana, gracias por acompañarnos. De nada, y Dania, sí, está trancada la ciudad, hay concentraciones de despedida para la alta comisionada y están los bachilleres graduándose con la ciudad tomada también. Sí, y bueno, y las comunicaciones entre el Internet y todo lo que sabemos y que a diario sufrimos en el programa en nuestras comunicaciones con Venezuela. Susana, quizás comenzaría preguntándote, ¿qué deja la visita de Bachelet desde tu perspectiva y tomando en cuenta lo que hasta ahora ha pasado? Yo, mi primer impulso, y Dania, por la intimidad que siempre nos das en tu programa, mi primer impulso es contestarte desde el humano, como mujer venezolana. Yo siento que uno de los principales valores de esta visita es habernos sentido escuchados con tan altísimo nivel de humanidad, de respeto, de solemnidad. Yo, no esperábamos esto, nos esperábamos cuando menos una mujer por la investidura de su cargo, en su sitio formal, nos recibió una mujer profundamente agradecida por tener un espacio con nosotros, nos apreció muchísimo la información consignada y nos animó a continuar. Además, se la veía profundamente conmovida. Yo te diría que es una de las personas más tristes que he conocido. Es una mujer que lleva una historia encima que es evidente y desde allí nos escuchó. Así que el primer valor de esta visita es habernos sentido escuchados casi por un igual. La segunda es que no fue unidireccional. Nosotros no nos reunimos a consignarle una información y ya. Fue una reunión de trabajo en la que ella estuvo allí sentada con nosotros. Yo dejé la Universidad Metropolitana a las siete y media de la noche y ella continuaba allí con tres reuniones más. Y nos explicó en detalle, pero con una simpleza suprema, lo que está dejando abierto tras su paso, que era lo que esperábamos, una delegación de su oficina con presencia directa en el país, pero no solamente con presencia directa, sino con un lugar dentro del sistema de Naciones Unidas aquí, con nombre y apellido. No estoy hablando del nombre y apellido de las dos personas que van a estar. Estoy hablando de que son dos oficiales de la oficina de la Alta Comisión de Derecho Humano en el sistema, cosas que hasta ahora no se había podido hacer, o en ese sistema hay varias personas allí trabajando con otro cargo, porque aquí no se pueden mencionar ciertas palabras. Así que este viso de deslegitimidad y tener por primera vez, después de 18 años esperando, un mecanismo directo de monitoreo y protección de los derechos humanos de ese calibre en el país, es en verdad para los defensores de derechos humanos un logro extraordinario que apreciamos y que valoramos y sobre todo que vamos a saber usar en respaldo de lo que estamos haciendo y para nuestras propias capacidades. Desde esa intimidad que además agradezco que menciones, hay un par de cosas que te quiero preguntar. ¿Por qué te impactó la tristeza de la mirada de Bachelet? Porque me llamó la atención cuando pusiste esa frase en tu cuenta de Twitter. Yo no te sé explicar, Idaña. Quizás lo primero es que yo me esperé una reunión masiva, multitudinaria, como lo fue. Creo que también lo que sucedió es que, si Bachelet no hubiera podido llegar, lo que pasó en la Universidad Metropolitana fue extraordinario. O sea, fue por primera vez todas las víctimas con sus organizaciones, que somos nosotros, unidos en una sola plaza, con aquella energía esperándola, y cuando entró un grito solemne de justicia, un grito solemne de libertad, entonces entramos todos muy movilizados con eso. Yo te puedo decir, porque uno puede escuchar, tú nos puedes escuchar una declaración hoy sobre el VIH-Sida, una declaración mañana sobre los de la diálisis, una declaración en la semana que viene sobre el preso político, pero cuando te toca escucharlo, en dos horas todos juntos, fue casi sinfónico. O sea, ahí no quedó un solo dolor que no estuviera representado, y es cuando uno dice, Venezuela tiene una red de... Venezuela tiene quien la quiere y quien la defiende. Entonces, con ese estado de ánimo entramos, y luego entra esta mujer extraordinariamente silenciosa, como si fuera una más de nosotros, y se siente en una silla, te puedo decir, te puedo dar este detalle, puso su cartera en el suelo, juntó sus dos pies, juntó sus manos y comenzó a hablarlo, y yo digo, ¿esto qué es? Esta es la alta comisionada que estamos esperando. Una mujer extraordinariamente corriente, accesible, y a pesar de la multitud, tuvimos oportunidad de hacer varias veces contacto visual con ella, y se le nota profundamente conmovida con lo que escuchó antes de llegar hasta allí. Y lo que te puedo decir es esa mirada con un dolor enorme que yo diría que no es solo por Venezuela, sino lo que le ha tocado ver y escuchar en su cargo y en su propia vida, diría yo. Yo me quedé con la sensación de una mujer muy conmovida, muy tocada, en verdad. Susana, ¿establecieron alguna línea de trabajo, algún compromiso de su parte? Es decir, ¿dijo algo de qué hacer con todo esto que estaba recibiendo y que estaba sintiendo, no? Sí, ella se expresó, dijo que es inadmisible, que le ha tocado escuchar cosas muy fuertes. Me llama la atención porque todos al unicio uno teníamos una, hay una petición que se repite en todas las voces y que ella nombró, nombró con su propia voz y dijo, mencionó, por ejemplo, las atrocidades del FAES como algo que la impresionaba. Como médico pediatra se mostró muy conmovida con la situación de desnutrición y de retardo del crecimiento que ya estamos reportando con nuestros niños. Mencionó, la vimos, la vimos con los ojos llorosos, con las víctimas del JM de los Ríos, con las madres, los cuidadores de los niños que han muerto, sobre todo en este último mes. La vimos llorar con el padre de Requesens. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que se va empapada, se va con todo en la mano. Entonces, a lo que voy, a la respuesta concreta, porque todavía estoy muy conmovida y se me sale toda la parte romántica, pero en términos concretos, ella fue extraordinariamente lúcida y clara. Y bueno, lo primero, lo primero, viene un informe la primera semana de julio que ya no es más un informe dictado desde aquí. O sea, desde aquí por personas de aquí. Es un informe escrito por ella y por quienes vinieron y escucharon y vieron cosas. Entonces, el informe, a diferencia de sus dos otros informes anteriores, es que va a ser ya exhortos concretos para que cese la atrocidad y la violación a derechos concretos con las evidencias ya recabadas por ella misma. Eso hace una enorme diferencia a reportar un informe con información indirecta. La segunda cosa que mencionó fue dejar sus dos oficiales consignados dentro del sistema de Naciones Unidas que anticipan la apertura de una oficina formal en un par de meses, diría yo. Dijo que era en el corto plazo. Y lo tercero, que es muy importante, mencionó que había apertura. Entendemos que cuando ella dice hay apertura es porque es de lo que habló con las instituciones del Estado para que vengan sus relatores especiales por cada uno de los derechos que hay que documentar. Y esto lo estamos esperando desde el 2002. que vengan los relatores, el relator del derecho a la alimentación. Ya me gustaría que viniera para verificar. Dice que estos relatores tendrían incluso acceso a las prisiones, hablar con los detenidos. Mira, esto de verdad nos llenó de mucha fuerza. Yo no hablo ya de esperanza. Terminamos todos con una fuerza enorme. Y estamos esperando. Sus primeras declaraciones deben ser en un par de horas. Yo vengo de la conferencia episcopal. La reunión ya había terminado con los obispos. Y ella debe estar rumbo a Maiketí a dar su rueda de prensa con los periodistas. Susana, quizás terminar preguntándote ¿ganó Venezuela con esta visita de Michelle Bachelet? Quizás ese contacto con las víctimas y con familiares suplió el que no fuera a hospitales y a cárceles o a cementerios. Pero ese contacto humano ¿pudo suplir eso? Claro, absolutamente. Yo con todas las personas que yo vi ahí que tuvieron acceso a hablarle. No te estoy hablando de Alfredo Romero. No, no, no. No, no. Ella se sentó con la mamá de Pernalete. Se sentó con la hermana de Vasco de Acosta. Se sentó y escuchó y lloró con el papá de Requecen. Y era lo que tocaba para una visita de 36 horas prácticamente. Realmente la visita a las cárceles, a los hospitales, que es la visita de verificación, no solo la hicieron hace tres meses las personas de su equipo, sino la vienen haciendo desde hace dos, tres y cuatro años. Entonces, eso yo creo que para lo que se podía esperar de una visita tan corta fue extraordinariamente completa. Susana, Susana Rafalis, te agradezco muchísimo el que compartieras con nosotros esta tarde y desde ese lado humano que evidentemente creo que es lo más valioso de esta visita de Bachelet, de ese contacto cara a cara que pudo tener, como bien lo ha señalado, con la mamá de Pernalete, con la hermana de Vasco de Acosta, con el papá de Requecen y con tantos otros que seguramente tuvieron la oportunidad de estar allí ayer. Claro. Y, Dania, yo quiero cerrar diciendo, Bachelet no vino a traer ayuda humanitaria, no vino a cambiar el cuadro de gobierno, ella no vino aportando soluciones dentro de lo que cabe en su mandato, que es hacer visible la atrocidad que está pasando aquí, que es exhortar un cese de las violaciones de derechos humanos y que es hacer un monitoreo de derechos humanos y de mecanismos de protección. La visita quedó más que cumplida porque quedamos, después de dos décadas de pedirlo, con el mecanismo abierto en el país para eso. Pues enhorabuena. Gracias, Susana. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a ti, Dania. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.